En Universitario ya saben que eso nos reforzarán. Te mostramos cómo va el mercado de pase de la Liga 1. Todo esto en nuestro noticiero de hoy, 5 de diciembre. Comencemos. Universitario Deporte presentó oficialmente a Gregorio Pérez y los hinchas se preguntan qué refuerzos llegarán al equipo. El gerente Jean Ferrari no quiso dar a conocer nombres, pero sí habló de las tres posiciones que reforzarán para la Prelibertadores y la Liga 1. La idea es contar con no más de 28 futbolistas en el plantel profesional. Tenemos que empezar a ver el tema de las renovaciones y ver las alternativas de préstamo de algunos jugadores y los refuerzos. Veamos la entrevista de Jean Ferrari. La idea es contar con no más de 28 futbolistas en el plantel profesional. Y bueno, para ello tenemos que ahora empezar a ver todo el tema de las renovaciones, que ya lo teníamos mapeado en algunos de los casos. Y en otros casos ver las alternativas de préstamo a algunos jugadores, a lo mejor que el profesor consiguere, que tienen contrato. Y el tema de los refuerzos, que de alguna manera ellos también tienen algunas variables, algunas alternativas, principalmente en la zona ofensiva. Eventualmente mencionó en un momento de traer un pack central también. Pero bueno, eso seguramente lo vamos a ir viendo en estos días. ¿Cuántos refuerzos extranjeros se piensa traer? Bueno, para esta temporada contamos ya con Quintero, que está Tiago Cantoro. Vamos a ver lo del enganche, lo del delantero y eventualmente lo del central, ¿no? Con eso están los cinco. ¿Qué jugadores ya han renovado? Todavía no lo quiero mencionar, ya tenemos algunas renovaciones de algunos jugadores que seguramente ya se irán publicando de manera oficial. ¿Quiénes ya no pertenecen a la U oficialmente? Bueno, el jugador es que terminó su vínculo con la U, en el caso de Gerson Vázquez, en el caso de la bandera. Bueno, el caso puntual de Alberto Rodríguez, que es un caso particular, porque el profesor quiere hablar puntualmente con él, pero también ha terminado el vínculo. Principalmente ellos, ¿no? Y renovaciones, como digo, algunos que ya terminaron contrato, ya tomamos cartas sobre el asunto. El caso de Ramos, Rayo Velarde, Quina, los centrales, por ejemplo, están en la lista de renovación. Gracias. Con respecto a partidos amistosos, ¿qué novedad es? La noche crema tendría que adelantarse cuando sería por la fecha. Lo que pasa es que por fecha, justamente, la noche crema va a ser el sábado 18 de enero, ¿no? Eso sí, este, no podemos cambiarle. Y después el tema de los partidos, si el profesor quiere tener partidos desde el 10 de enero hasta más o menos llegar a la noche crema, ¿no? Donde la noche crema tendrías un partido más, así que antes del 18 por lo menos meter dos o tres partidos. Por otro lado, los principales equipos del fútbol peruano ya piensan en cómo reforzarse de cara a la próxima temporada. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Esporte en Cristal y Binacional esperan repetir el buen año, pero saben que lo primero que deben hacer para lograrlo es hacer buenas contrataciones. Y aquí revisaremos todos los movimientos del mercado de pases del mercado peruano hasta la fecha. Bueno, aquí nombraremos las altas, bajas y rumores del fútbol peruano. Brandon Palacios no seguirá en Esporte en Cristal, suena en San Martín y Cienciano. Gonzalo Godoy culmina el contrato con Alianza Lima y su renovación no es segura. Oscar Vilche renovó con Alianza Universidad. Pedro Galés se dejaría a Alianza Lima para retornar a México, pero bueno, su club ya ha sido desafiliado y ahorita es jugador libre. Pablo Lavandeira no seguirá en Universitario. Jack Durán renovó con Alianza Universidad. Diego Morales renovó con Alianza Universidad. Alberto Rodríguez no seguirá en Universitario, pero aún no se sabe, porque su entrenador actual lo quiere. Carlos Cabello le interesa a Esporte en Cristal y Universitario de Deportes. Julio Lóndauri renovó con Alianza Universidad. Mario Ramírez firmó con Alianza Universidad. Joan Madrid tiene todo encaminado para renovar con Esporte en Cristal. Osnar Noroña culminó contrato con Manuche y analiza ofertas. Salomón Lindman es nuevo refuerzo de la UTC de Cajamarca. Carlos Uribe es nuevo refuerzo de la UTC de Cajamarca. Luis Cardoso es nuevo refuerzo de la UTC. Gino Guerrero es nuevo refuerzo de la UTC. Jimmy Baloye reforzará al Espor Huancayo. Diego Minaya renovó con Ayacucho Fútbol Club. Roberto Ardile renovó con Ayacucho Fútbol Club. Hugo Sousa renovó con Ayacucho Fútbol Club. Mauricio Mentone renovó con Ayacucho Fútbol Club. Gerardo Amel firmó con Ayacucho Fútbol Club y será nuevo DT. Gerson Vázquez no renovó con Universitario Deportes y deja el club, aún no se sabe dónde irá. Juan Manuel Job es el nuevo entrenador del Carlos Manucci. Manuel Corrales fichó por Carlos Amanucci. Pedro Ruiz, Ricardo Lago, José Carlos Fernández, Luis Benítez y Relly Fernández renovaron con el club Carlos Manucci. Tere Carranza fichó por Manucci. Erzón Mogollón fue confirmado como nuevo jugador de Alianza Universidad por la temporada 2020. Gregorio Pérez es nuevo DT universitario. Jesús Chávez renovará con Sport Boys. Adrián Cela fichó por Sport Boys. Bueno muchachos, esas son todas las renovaciones hasta la fecha. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.